Bueno, en mi opinión, lo primero de todo, yo creo que está muy claro que hemos iniciado un proceso de mutación constitucional, eso no cabe ninguna duda, en la cual Pedro Sánchez lo único que pretende es perpetuarse en el poder a cualquier tipo, a cualquier coste. Yo creo que eso nos tiene que quedar claro a todos los españoles. Son conscientes de que la Constitución no la pueden reformar, porque obviamente el proceso agravado, el procedimiento agravado de reforma que previeron los constituyentes, dificulta considerablemente las maniobras que ellos tienen y han decidido que modifican la Constitución mediante un proceso de mutación, que es controlar el Tribunal Constitucional de tal forma que dé validez a todas sus leyes y que dé validez, además, a lo que a Yormar les preocupa en este momento, que es el referéndum. Porque nadie dudo de que va a haber referéndum en Cataluña. Y ese referéndum obedece, yo creo que, fíjese, no a una pulsión ideológica de Pedro Sánchez, porque yo no creo que Pedro Sánchez tenga una pulsión ideológica particular. Como decir, mandar. Exacto. Pedro Sánchez no tiene un proyecto ideológico, Pedro Sánchez tiene un proyecto personal. Y, por tanto, él entiende que la única forma de perpetuarse en el mando es hacer esto. Pero, dicho de otra manera, si él pensara que se perpetúa en el mando devolviendo a Franco al Valle de los Caídos, devolvería a Franco al Valle de los Caídos. No tengo ninguna duda. Y bajo palio. Y bajo palio. Porque para él es todo un proyecto personal, una pulsión obsesiva en el ejercicio del poder. Y por eso él entiende que, como no puede reformar la Constitución, tiene que hacer este proceso de mutación constitucional, que consiste en controlar el Tribunal Constitucional, para poder controlar el referéndum y, por tanto, poder seguir en el ejercicio obsesivo del poder. A partir de ahí, a mí lo más escandaloso, desde el punto de vista político, no es ya la aprobación, porque para mí lo que se produjo el jueves es el hito fundacional de ese proceso de constituyente. Totalmente. Es el hito fundacional. Y, además, hay un elemento que no sé si usted comparte, y es que es irreversible. Cuando se da ese paso, ya no hay marcha de gas. Es muy difícilmente reversible, porque este tipo de cambios son complicados luego de revertir, a pesar de que estoy seguro de que se haremos todos los esfuerzos por hacerlo. Pero, también es cierto que ya se ha producido, desde el punto de vista político y público, una determinación que es todo el que no está de acuerdo conmigo, el golpista. Bueno, y además fascista y además nazi. Y además fascista y además los jueces del Constitucional son todos unos golpistas. Tejero dio el golpe en el 23F, ahora lo dan los togaos del Constitucional. Oiga, ¿qué hacía usted la Constitución? La aprobó el Partido Socialista, porque ahí no había nadie de derechas en el proceso de aprobación constitucional. Y, por tanto, desde un punto de vista de arquitectura institucional, el hito fundacional es el jueves del proceso constituyente en el que se ha embarcado Pedro Sánchez para perpetuarse en el poder, desde el punto de vista político y de convivencia, digamos, todo, desde el jueves, todo aquel que no obedece a Pedro Sánchez es un golpista oficialmente declarado en España.